un marito me acuerdo de algo yo no voy a compartir porque llegando a compartir mis vidas espérenme no me gusta con internet de acá perdón hermanas a ver a ver ¿cómo andamos? hola hola bonito sábado todas 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 ¿cómo andamos? espero que bien no me meto el cepillo porque se me esponja el pelo con el cepillo ¿sí? les voy a contar todo el pedo story time ¿cómo es? story time de lo que me pasó ayer que me quedé así bien molesta enojada fue una cosa que no me ha pasado nunca y que la verdad me sentí frustrada me sentí decente bueno decente soy me sentí de veras hermanas no 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 lo que me pasó ayer es algo que no lo van lo van a entender ustedes van a decir no mames todo eso sí así que todas vamos a llegar a mil conectados y ya les empiezo a contar ok mil conectados y les empiezo a contar todo el pedo porque yo sí me enojé hermanos sí es domingo así es domingo así es domingo sí dominguito familiar pero todavía me voy a pendeja luego se me encuentran pedan los días sí sí ya sé que es domingo ya 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 todos cometemos errores me acabo de parar me levanté me la pasé toda la mañana huevona me la pasé toda la mañana huevona me la pasé a las 2.36 de la tarde hoy domingo así que mil conectados y empiezo a contar todo el pedo lo que me pasó ayer hermanos ay hermanos van a quedar muertas ustedes pinche vieja me hizo pasar un cosa no la pinche vieja hermanas que ahorita las voy a contar que disque profesionista que disque ignorante la maestra 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 disque maestra y con esa inteligencia de puta de poca hermanas ignorante la vieja ignorante si yo no sé como como este como hay maestra de esa índole hermanas yo no entendí ignorante la mujer pues empezando a contar ya hermanas si lo que me pasó ayer pues se llegó la fecha de entregar los 15 años se llenó ayer ayer 27 de de qué de abril ¿por qué no me contestas? ajá ajá nunca me contestan nunca me contestan nunca me contestan nunca me contestan pues ahí les va hermanos que me pasó ayer pues llegó la fecha hermanas llegó la fecha para entonces hermanas yo les digo siempre les digo a las mamás pues que tienen el derecho de conseguir a alguien que dirija el evento o el programa si puedo hacerlo yo si lo puedo hacer yo pero siempre les digo miren pues si gustan también ustedes pueden conseguir a alguien que si creen tienen ahí la oportunidad pues consíganse a alguien para que les dirija el evento les digo pues porque miren yo les doy la oportunidad si ustedes tienen alguien familiar alguien de confianza que les dirija el evento pues adelante les digo este por favor yo les doy esa oportunidad si me entienden yo les digo miren así 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 entonces pues pasó hermanos pues yo le dije sabe que este mire si quiere usted consiga a alguien que ay si dice si yo tengo una maestra que me cae muy bien es de acá de que sabe que y yo dije ok perfecto muy bien muy bien le digo pues llévela le digo está bien dígale a ver si quiere y si no pues me echo yo el evento pues yo para mí no es complicado gracias a Dios pues yo sé hacer todo eso ya tengo años dedicándome hasta ensayar quinceañeras si hermanas años pues tal se dio se dio el asunto y yo muy perra me fui muy allá vieron ayer como me fui yo me fui contenta ya para el evento llegué muy perramente yo sasculera se dio el evento para entonces le dije yo siempre hermanas cuando hago una cosa le digo para ponernos con la maestra de acuerdo con la que va a dirigir el evento para que le diga yo como tengo el protocolo porque yo ya llevo el protocolo yo ya llevo el protocolo hermanas yo ya lo llevo como debe ser si como yo lo llevo se me entiende porque estoy encargada de eso yo fui la inquietud yo llevo el protocolo como va a iniciar y todo el pedo si entonces quien te asesora ay manita si puedes pero no te preocupes por el vestuario de menos aquí lo importante no es el vestuario es la muñeca que lo porte querida gracias de amor no me enoja hermanos que me digas eso ah pues entonces hermanas pues me le digo si hay que presentarme a la maestra porque para que nos pongamos de acuerdo como va a estar el protocolo sas y yo allá voy con mi clienta la maestra muy mamona llego yo y le digo si buenas noches que sabe que la maestra maestra es que la hace llego de que todo el evento y que le digo a la señora a la mamá de la chica le digo no le explico a usted luego si no no hay ningún problema yo lo puedo hacer no yo no soy capaz de decir más le digo pues adelante no si adelante pasa hermanas y yo le digo la voy a presentar educadamente a la maestra la voy a presentar pinche vieja fiera con su pinche pelo falso ahí la cosa se llama falsa que su pinche frente hermanas ya pasó me voy a ahí con el sonido para entonces para verlo de la música y todo llega la maestra pidiendo el micrófono es que yo quiero un micrófono para allá porque sabe que le digo si maestra ahorita nada más debe chance la voy a presentar si obviamente no ante el público porque usted va a ser la maestra de ceremonias no te preocupes dice yo lo puedo hacer luego adelante hasta ahí pasó hermanas la pinche vieja me cambió todo el protocolo totalmente si la mujer nunca creo en su vida me han salido a los 15 años me cambió todo el protocolo yo con el coraje hermanas y yo le dije a la mala chica oye es que no va así que tiene esa pinche vieja le digo ella no la que lleva el protocolo ya tengo el protocolo porque me cambia las cosas la vieja culera le digo bueno como se atreve que tenga respeto por mi esfuerzo por mi trabajo si porque viene a ser su desmadre aquí la maestra es que yo no sé no es que uno no sabe le digo no si hermanas y creyete yo estaba yo cerca de ella y que digo ay pinche vieja si no son las cosas hija de le dije hasta de que iba a morir hermanas yo si cállense hermanas creo que me escuchó porque le bajó de huevos le bajó de huevos porque cuando yo la yo le dije esta ay pinche vieja no van a ser las cosas le digo bueno que no entiendo ay no me hartó la pinche vieja hermanas me hartó si hermanas me hartó dije no así no van las cosas yo ya tengo mi protocolo yo ya llevo algo armado para que vean esta pinche vieja y me mueva todo el desmadre si o sea que piensa que yo soy pendejo o que ay no hermanas fue una cosa tremenda que me pasó pero dije yo ay no hermanas yo estaba tan bien llegué me senté me estaba tomando un champancito muy caraqueñamente dije me vengo como a las 12 11 y media ya ni me quedé a los 15 años nomás por estar con el chingado entripado yo ahí si ahora hermanas puse de baile moderno gotita de mezcal es Oaxaca lo canta Lilia Rounds no es de Oaxaca pues dice que era guerrerense pinche vieja lo muda se creen inteligentes pero ignorancia se da a ver si tanques hermanas de verdad que estuve bien bien este de veras bien este ay no mal 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 si mal mal Ana Julia a mis soles mal mal hermanas porque pues no eso no va hermanas no es correcto hermanas como te atreves o sea tú ya vas un protocolo tú ya llevas todo el pedo ahí porque viene viene a armar tanto desmadre atente a tienes que acomodarte como viene y preguntar al maestro de ceremonias oiga como va si como va como va así hermanas por fuera ay hermanas como va el protocolo profe xx oye tu calabaza lo que hiciste es pero no hermanas la pinche vieja se dio el lujo de carmen el protocolo me dio un coraje hermanas horrible porque tanto que me parto a la madre para eso y para que yo una pinche vieja me cambie todo el pedo y es maestra la culera dice que directora de la secundaria de allá de Betlapa pinche vieja fiera no hermanas pero esta culera no supo con quien se fue a meter no supo hermanas o ustedes que opinan hermano estoy mal yo díganme si estoy mal yo si díganme si estoy mal yo hermanas de Betlapa hasta allá Mari Carmen Vargas exactamente la madre de la chica también la culera le dije sus precios ay yo le dije su precio y las van a que ser últimas veces mamá no me gustan a mí le digo no dices pendejada no le digo Daisy de Raisi saludos peludo ay no cachis que ay hermano no veo pura chingada cáliz ay lo que si ahorita la leo déjame ponerme los lentes entonces me hizo de mal gusto qué pasó no voy a cocular ya me voy ay estaba bien dormida me quedo despertado sabidito ajá estoy transmitiendo el canaco y este y así hermanos ustedes creen bueno díganme estoy mal yo estoy mal díganme si estoy mal hermana yo corrijo yo sé aceptar mis errores díganme si estás mal perra díganme porque pues hermana yo de veras nunca pensé que fuera esto pasarme a mí soy una mujer muy decente yo y respetuosa de todo el tiempo de las personas ay me dejé el perfume hija de pinche madre hasta eso te echo la culo la pinche vieja la de esa chingada lo muda ay hermanas todo por su culpa hasta el perfume me tragué anda haciendo corajes con esa pinche vieja fiera ay no hasta eso le debo me tragué el perfume culera ay hermanas de veras ya no hay respeto ahorita las leo porque no tengo lentes déjenme ponerme lentes y ahorita las leo porque los lentes aquí son las letras chiquitas salen aquí en este en el teléfono déjenme y las leo en un teléfono más o menos ponerme los lentes si ay que lentes me voy a poner espérame no sé que lentes ponerme unos tengo unos carísimos ahí de de gru gru por acá aquí ay pendeja me mañan pinche de siempre me andan pendijeando si no me parto la madre cuando me tengo el perfume ábreme ábreme esa mujer uya chingue la puerta ya se sacó uya me chingó los lentes les digo pues hermanas espérame espérame que ando con los lentes carísima que me quiero poner a ver a ver ajá eso si hermanas fue lo peor que me pasó en la vida pero ay pero a mi no me acaban a mi no me humillan nadie me humilla a mi yo soy mi perra luego de comer mis animales también no han comido los carrones alejandra alejandra esta niña también hermano píjala quieras te quedas o vas te quedas bueno pues vámonos ándale a la chingada prostituta se quedó afuera mañana en la mañana en la mañana yo andaba buscando y estaba afuera y digo a ver si te lanzaste un perro papi ahorita vengo papi bueno papá ajá ay hermanas ajá los niños sí ¿te meto? ¿te meto? sí ¡Alexandra! ¿te meto? 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 estoy cayendo esta chingadera ay hermano pinche este ay está conectado el internet ahí y después a ver cuenta que estoy haciendo llamada pero no está duro está como mi el deseo de mi marido o cual fiesta no hermanos voy a prostituir me tengo que sacar hermanas me voy a prostituir voy a vender la caricia clara de huevo hermanas una mujer tiene que andar este vendiendo la caricia soy una mujer decente aparte es mujer decente soy una mujer de preparada instruida hermanas para abrir las patas a mi desde niña desde los 13 20 y tantos años me enseñaron así la empinación todo eso hermanas yo voy a a vender la caricia yo no la regalo hermanas soy una mujer muy decente ¿si? no hermanas soy una mujer muy decente ay no 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 ahorita voy a eso hermanas a vender la caricia clara de huevo el cuerpo se hizo para usarlo no para tenerlo ahí como pendejas no jamás y yo a eso voy hermanas a vender mi caricia a mi cuerpo caraqueño si siendo mujer yo chingo de calor hermano se me va se me va haciendo la chocha así ay el solazo hermanas entonces ponme los lentísimos está bien feo todo está feo aquí miren me veo guapa hermanas a ver léele porque no veo leo leo pura ver perfecto celular metete hija de veras andamos igual las dos perdón hermanas se oye mal pero descansa el animal se oye gacho pero descansa este muchacho soy horrendo pero descansa no se para la chingada pero descansa se que descansa ah lucas en la casa hermanos en la residencia pérez jacome lucas se queda con su hermanito porque son tremendos los dos se juntan hacen feo alexandra lo creo está bajo esa vez está arriba ay hermanas ¿saben como me siento hermanas? ay con el pedorro hermanos de veras ayer se iba a hacer libre la noche ya había noche eran las once y cacho pero dije no lo voy a hacer les iba a hacer libre nada más para descargar todo mi coraje dije para contarles a mis íntimas amigas lo que me pasó con esa pinche vieja viera ay no fue una cosa tremenda hermanas dije yo nunca más nunca más hermanas dije yo ay no voy a permitir que una vieja carota de Tlacuache me van haciendo esas pendejadas no hermanos soy mucha mujer demasiada mujer y soportando el cuerpazo la verdad es que si si me la pasé mal ayer si te dices cuenta que me daba bien en puta la vida cuando estaba entiendo ¿verdad? ¿si viste? que la pinche vieja carota de Tlacuache ay no no te conté porque si no me agarrá chorro me agarrá chorro hermanas por poco hermanas ya como que se me sentía el culo así bombeado lo quieto no hagas entripados no hagas entripados le hablé a mi culo hermanas no hagas entripados por favor y no te quieras soltar a llorar no ya se iba a soltar a llorar a mi familia dije quieto no lo hagas no hagas eso ¿si? tú eres una mujer muy decente no ocupas enojarte compórtate si cambia tu vida Dios te ama hija de la chingada tranquila tú regia tú ex soberante tú empoderada ¿qué importa? ya estaba yo hermanas casi de veras haciendo entripados a locura chingadas no hermanas y luego hermanas que llego ahí porque almohada aquí de mi pueblo hermanas ay no y como estaba parando el culo también yo ay no que